Estamos de regreso listos para darle la cordial bienvenida a nuestro primer invitado de esta tarde. Saludamos ya con Hugo Vascones, subsecretario Zonal 6 del M-TOP, quien ya está con nosotros. Hugo, un gusto saludarle. Gracias por su tiempo. Días ajetreados, agendas ajetreadas que tienen justamente que ver con los trabajos de remoción de escombros tras las últimas lluvias y los deslizamientos considerables que se han vivido en la parroquia de Sayahusí. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los televidentes de la provincia de El Alto. Sí, en verdad ha sido un fin de semana bastante movido con estas precipitaciones pluviales altas que se dieron en la zona. provocaron una caída de material, un aluvión, lo cual cerró la vía y obstaculizó el paso, la normal circulación que hacen uso los ciudadanos. De manera inmediata se procedió a coordinar, al menos tuvimos las alertas, coordinar para movilizar equipo de intervención de emergencias y proceder a lo que es el retiro de material y limpieza y habilitar el paso en esta vía. Hugo, el escenario fue complejo porque justamente se dio en un pleno feriado nacional en el que Cuenca recibía muchas personas de Guayaquil, de la provincia del Guayas y a su vez también gente de la ciudad que salía a recreación, al sector del Cajas, que es uno de los puntos turísticos de más alto nivel en la provincia. ¿Esto generó emergencias extras dentro del trabajo de su competencia? Sabemos que se hicieron en la medida de lo posible transbordos con todo el riesgo que esto implicaba. ¿Qué nos puede dar usted a conocer de lo que se vivió en horas de la noche del sábado? Bueno, al tratarse de estos eventos, en los que hay cierre de vías, hay obstáculos en la normal circulación, si provoca una alerta, una alarma, los pobladores de la zona estaban bastante alertos y preocupados que se pueda dar una situación lamentable como la que se vivió hace dos años atrás en el sector de Marianza, las personas turistas y ciudadanos también que retornaban o querían salir de la ciudad de Cuenca y de la provincia de La Zoaya, especialmente de la provincia de Guayas, también se vieron dificultados, la dificultad de poder movilizarse. Pero considero que la alerta y la intervención fue de manera inmediata. Apenas hubo la alerta de los organismos de socorro, se movilizó y se coordinó ya el traslado de inmovilización de maquinaria para poder realizar la limpieza y el retiro. De manera inmediata, esa misma noche, alrededor de las 10 de la noche, estaba ya maquinaria para proceder a la limpieza y el retiro del material. También considerar que muchos de los ciudadanos que se encontraban sin poder ingresar o salir de la ciudad de Cuenca optaron por arriesgarse y cruzar a pie. Lo cual era una imprudencia, ¿no? Fue una imprudencia porque... La magnitud de los hechos ya a la luz del día. Sí, los organismos de socorro alertaron y de igual forma la Comisión Transcriptor del Ecuador, la CTE, comunicaba y alertaba de que la circulación vehicular estaba inhabilitada, estaba cerrada la vía y que utilicen vías alternas como es la troncada de Cochancay Chudibian, que personalmente la recorrí ese día sábado. ¿Cuál es el estado de esta vía actualmente? Un buen estado, esa vía está dando mantenimiento por resultados, es un contrato con el prestado de la CAP, el contratista está haciendo varias actividades, bacheo mayor, reconformación en la zona de Ciudad de Cochancay, limpieza, limpieza con microempresas, lo que es desbroce, limpieza de señalética, limpieza de cunetas, entre varias actividades que contempla este contrato de mantenimiento por resultados. Hace pocos minutos teníamos un reporte de nuestro compañero Hernán Samanillo, quien se encuentra en el sector de Marianza, y él nos indicaba que la proyección es al día de mañana, que se pueda ya dar una circulación parcial de vehículos de entrada y salida a la ciudad, pero veíamos uno que otro vehículo, probablemente de personas de la zona ya circulando hacia la ciudad de Cuenca, ¿cuál es el estado al momento que ustedes registran de la vía y la proyección de apertura de la misma? Bueno, la vía, como les comenté el día de ayer, en horas de la tarde, se habilitó un paso para circulación. ¿Para todas las personas? Circulación restringida. Hay un control especialmente paso para los moradores del sector, ciudadanos que tienen sus emprendimientos, sus negocios, turismo, en la zona del Cajas, que se movilizan también desde Molleturo, las comunidades de Molleturo hacia la ciudad de Cuenca, que requieren abastecerse de alimentación, medicina, entonces se está haciendo ese control, esa restricción para que puedan movilizarse, ya está, darle una estabilidad a los taludes que en este momento, producto de la aluvión, todavía están presentes, es material suelto, todavía está presente y corre un riesgo de desprendimiento, no en la magnitud de que pueda cerrarse, pero el desprendimiento de que haya de material, de alguna piedra puede provocar algún daño a algún vehículo, y eso no queremos, que pueda ser un susto, entonces hay que retirarse de material, consideramos que en la próxima semana, podemos tener ya expedita la vía, y continuamos con trabajos de reconformación del cauce, que en este momento cambió toda su sección, todo su... ¿Podríamos hablar de tiempos estimados para tener ya una circulación al 100% normalidad en el sector? Esperamos que en unos dos semanas, tres semanas se normalice, vuelvo a decir, continuaremos nosotros las labores, porque hay que retirar material de la quebrada, hay que destapar los pasos de quebrada, que en este momento colapsaron, están taponados, por el exceso de material, especialmente roca, de gran volumen, que fue a arrastrar el producto de este aluvión, y eso nos tomará unos días más, pero por lo pronto ya que puedan circular, en una semana o dos estará... pueden circular con tranquilidad. ¿Podemos reiterar la información del estado de la vía actualmente? Al momento la vía, como lo comenté, está habilitada, pero restringida para los ciudadanos que requieren circular de ahí, y ciudadanos que obviamente por sus negocios, por abastecerse de alimentos, necesitaban medicación, necesitaban cruzar, y eso es lo que estaban... Únicamente para los moradores del sector. Sí, 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 sí. Entonces, eso se está controlando para que por el momento puedan circular las comunidades redañas. ¿A través de qué medios podríamos ya, la ciudadanía, informarse el momento en que la vía empiece a habilitarse parcialmente o completamente ya en un transporte interprovincial? Los medios oficiales, que son el Ministerio de Transporte y las Públicas y la Gobernación, que son medios oficiales, sí, están monitoreando y obviamente se está informando cómo avanzan los trabajos de retiro de ese material. El presidente Daniel Novoa arribó a la ciudad de Cuenca esta mañana. ¿Dentro de su agenda tal vez tenga previsto visitar la zona de Marianza, Zayahuzí? ¿Sabe usted algo al respecto? No nos han comunicado si está dentro de la agenda del señor presidente. Obviamente se maneja comunicación presidencial y comunicación a nivel central, pero no nos han comunicado que vaya a ser este recorrido. Perfecto. Muchas gracias. Hugo Vascon, subsecretario Zonal 6 del M-TOP, nos ha acompañado esta mañana dándonos detalles de lo suscitado en la parroquia de Zayahuzí. Gracias, Hugo. Buenas tardes. Muy amable. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa. Venimos enseguida con más noticias.